La verdad que yo empecé con esta investigación, si se puede decir, porque a mí me desaparecieron dos perros de mi casa y a raíz de eso, hace ya dos semanas que los vengo buscando, a raíz de eso empiezo a conversar con vecinos de acá de San Félix y a mucha gente le pasó lo mismo, le desaparecieron perros de su casa o de afuera de su casa y bueno, entonces me empecé a enterar también por la gente de acá del barrio que te comenta de que esto es como un mecanismo que roban perros, perros dóciles que encuentran en las casas o en la calle y los llevan para entrenar a perros pitbull para peleas clandestinas, acá en Paisandú. Y hay zonas donde la gente sabe también donde se realizan esas peleas, pero bueno, yo anduve con mi familia por varios lugares y nadie te dice nada porque la gente tiene miedo o no se quiere involucrar, pero digo, es un tema re triste y me parece que como sociedad hay que mirarlo. ¿Hició la denuncia realmente correspondiente de estos hechos? Sí, 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 nosotros hicimos la denuncia en Porvenir, que es la seccional que corresponde a San Félix, pero bueno, hasta ahora no hemos tenido respuesta de la policía. Poner también en aviso justamente a las familias que tienen perros a que tengan mayor cuidado, digamos, sobre todo con aquellos perros más dóciles que pueden ser justamente los que roban de uno. Exacto, sí, sí, que la gente tenga cuidado porque ya te digo, acá en San Félix, después de que yo salí a buscar los míos, me enteré por lo menos de 10 familias que les pasó lo mismo en este tiempo.